Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traemos la octava guerra de la temporada 17, implicaciones, nos tocó esta vez contra New Nation, ellos ahorita ocupan creo que la posición 4 o 5 de experto, en realidad después de haber visto como han jugado estos chavos, se ve que va a ser una guerra muy difícil, si no es que la más difícil de toda la temporada. Ellos se ve que están peleando por intentar quedar en el top 3 y pues nosotros por permanecer en el primer lugar, así que va a ser una guerra muy interesante chavos, vamos a ver que tal nos va, ya asigné caminos, esta vez se me hizo un poco más fácil el poder asignar los caminos, no lo vi tan difícil, hay algunos nodos que no se ven tan difíciles la verdad, estamos acostumbrados a ese tipo de peleas, y pues de todas maneras vamos a ver que tal nos va en esta guerra, en el camino 1 de la sección 1 pues tenemos a un Havok y a la Capitana Marvel, esta Capitana Marvel en realidad es más que nada por diversidad, y este Havok pues si como les he dicho en anteriores videos se puede complicar si tú llegas a utilizar un luchador robótico, entonces lo que vamos a mandar es a un Corvus para ganar la misión de mutantes, porque futuramente luego a ese Corvus lo estoy mandando en otra línea en la que podría servir si utiliza misiones más que nada, en el camino 2 tenemos un Arcángel, en realidad este Arcángel se puede bajar muy fácil con Omega Red, estoy mandando un Omega Red, no creo que tenga ningún problema, y en el camino 3 como es de costumbre a Namor, Namor aunque va a recibir daño por hemorragia puede reflejarle cada cierto tiempo la hemorragia a la Burning Star, nada más tiene que tener cuidado con esa dispersión, pero pues en realidad Namor no tendría problema alguno en este nodo, solamente tal vez llegaría a perder un poco de vida en el momento que no está atacando la Morning Star, y contra este Magneto en realidad no creo que tenga problema alguno, nada más tiene que tener mi compañero cuidado, porque pues el nodo tiene flexibilidad, entonces cada vez que la turda se le va a reducir más el tiempo, entonces nada más un poco de cuidado ahí, pero de ahí en más no creo que haya ningún problema, ahora bien aquí el camino 4, este camino 4 lo voy a hacer yo, esa visión es luchador de control, obviamente el nodo global, pues si lo están viendo ahí es el nodo global de flujo, entonces visión se ve beneficiado ahí, pero Quake debería de poder bajarse a esa visión, ya tengo mi propia estrategia, y pues me toca darle igual a este Mr. Sinister, voy a utilizar a Warlock a ver qué tal me va, esperemos y bien, la Domino pues ya saben que nunca me ha dado problema en ese nodo utilizando a Quake, y para este camino 5 vamos a mandar la Trinidad de Ghost, para este camino 6 vamos a mandar a lo que es Ghost para ese Cork, con potenciador de invulnerabilidad, no creo que tenga ningún problema por si le llega a ser el tercer especial, y Quake para esta Magic, para este camino 8 el Dormammu y el Void, para el Dormammu Quake debería de ser suficiente para poder bajarlo, y Nick Fury para este Void, no creo que le dé ningún problema tampoco, para este camino 9 Omega Red para este Electro, y para este Thor Ragnarok puede utilizar mi compañero igual Omega Red, o puede utilizar a Doctor Doom, de hecho Doctor Doom pues es inmune a alto voltaje, entonces podría funcionar, para estos subjefes, curiosamente no voy a darle a ninguno de estos morenazos en estos nodos, pues porque Nick Fury no es ideal darle con Quake, Blake tampoco si tiene suicidas, porque gana poder por la hemorragia que tienes en ti por las suicidas, entonces podría llegar a complicarse, para este estoy mandando una Ghost, en realidad no creo que le dé problema alguno, y para este Omega Red. Ok, pasamos a la segunda sección, camino 1, para este Taskmaster estoy mandando un Warlock, es luchador de flujo, entonces hay que tener cuidado, para este Sentinela igual Warlock, o cualquier otro luchador que prevenga las maestrías de curaciones, los nodos locales igual, para este Misterio Warlock también, no creo que les dé ningún problema, para la Mole, lo más seguro llegue a utilizar mi compañero, el que mandé Omega Red, y para este Hyperion a Magic, estamos llegando counters para todos los nodos amigos, para este camino 3, Quake debería de poder bajarse a estos dos nodos sin ningún problema, y para este Doctor Octopus también Quake, es un luchador de flujo, tanto Doctor Octopus como el Terrax, entonces tienen que tener cuidado nada más, por eso estoy mandando Quake, para este camino 4, también estoy mandando Quake, para Lani Helius, y para ese Darkhawk, Quake debería de poder bajarse de esos dos nodos sin ningún problema, y esta Antorcha Humana estamos mandando a Trinidad de Ghost también, no creo que le dé ningún problema, siempre y cuando utilice bien a Ghost, para este camino 6 es un poco complicadito, sin embargo estoy mandando, no estoy mandando lo ideal, pero es lo que tenemos al momento, para esta Mujer Invisible Omega Red, y para este Vision Arcus, estamos mandando Doctor Doom, para el Simbiote Supremo, Omega Red, no creo que le dé ningún problema, a pesar de ser luchador de flujo, Omega Red se puede llegar a bajar sin ningún problema, a Simbiote Supremo, nada más hay que tener cuidado, aparte no es inmune toda la pelea, solamente los primeros 25 segundos, así que se puede hacer, para esta Ghost Omega Red, debería de ser bueno para darle también, si bien la Ghost puede convertir, lo que es la degeneración que le aplicas, para mantener las Esporas activas, se las puede quitar esa degeneración, las Esporas no se las quita, porque son daños pasivos, nada más tiene que tener cuidado mi amigo, al momento de pelear con ella, porque igual es una luchadora de flujo, así que no creo que le dé mucho problema en realidad, parece que es una Ghost rango 2, no creo que sea rango 3, a menos que no tenga tanta potencia, porque como no está duplicada, por lo mismo, no puedes mandar a una Quake contra la Ghost, porque la Ghost tiene su índice crítico, lo que permite que ignore todas las habilidades de Ludir, y bloqueo automático creo, entonces sí, por eso es que no puedes, es una Quake Trap ahí, así que no se puede mandar a Quake, para este camino 8, estoy mandando Quake para ese hombre cosa, y Corvus para este Iron Man Infinity War, como ustedes se acuerdan, si retroceden un poco, que mandé un Corvus en el camino 1, bueno, pues este Corvus va a llegar ya con una misión, y con estas dos misiones que va a conseguir va a tener tres, entonces su daño ya va a ser lo suficientemente potente, como para poder bajarse a ese Iron Man Infinity War en ese nodo, y es un nodo un poco problemático, eso sí, porque, chequen bien dice, aumenta en un 50% todo el poder que el defensor recibe, por efectos de acopio de poder, o sea que los efectos del poder a raudales que va a recibir, por los críticos que le va a hacer Corvus, va a generar 50% más de poder, de lo que usualmente ya carga, porque el enemigo va a llegar cargando 45% de su poder máximo en 15 segundos, entonces a ese 45% le sacas el 50%, o sea que va a generar 22.5% más de lo normal, más rápido, sus poderes, entonces es un buen nodo para Iron Man Infinity War, sin embargo, si sabes hacerle parry con el golpe débil, puedes anularle la copia de poder, y aparte Corvus termina la pelea muy rápido, no creo que le dé ningún problema a mi compañero, siempre y cuando utilizo una barra de poder el potenciador, para eso hemos estado guardando potenciadores igual, porque sabíamos que tarde o temprano nos iban a tocar estos enemigos, no nos han tocado en la temporada, y sabemos que son muy fuertes, no los vamos a subestimar, esta guerra puede acabar la derrota en ambos lados, depende, ojalá y fallen bastante estos enemigos, de hecho en su última guerra, porque platicamos constantemente con estos enemigos, somos muy, tenemos pláticas con ellos, de hecho ahí en el grupo de los The Line, en el chat de 10k, tenemos buena amistad con bastantes de ellos, de hecho allá tenemos en New Nation, hay un ex miembro de Kenobi, el Arknight, si le entiendes a lo que estoy diciendo Arknight, un saludo amigo, si se acuerdan Arknight era nuestro compañero de grupo, en el grupo 1, era una bestia utilizando a Kuei y Omega, y pues qué lástima que está ahí, la verdad es un muy buen elemento, y ojalá y muera, ojalá y muera, en el juego obviamente, no manchen, y pues bueno, ahora sí seguimos en el camino 9, a mí me toca darle a este camino 9, es un Silver Surfer, con Kuei lo tengo que bajar, no creo que me dé ningún problema, y este modo igual con Kuei, y de ahí me va para darle a este Mephisto, me toca darle a mí, Kuei igual se lo va a bajar sin ningún problema, Hood también voy a utilizar a Kuei, es un luchador de flujo, entonces voy a utilizar a Kuei, no creo que me dé ningún problema, siempre y cuando eluda todo, y ahora sí, los subjefes y jefes, pues para esa Black Widow, como ya es de costumbre, Ghost, para este Warlock, lo más seguro Void, para esta guillotina, Kuei, para este Killmonger, el Corvus de mi compañero, creo que ya va a tener tres misiones, si todo sale bien, Killmonger, no creo que le dé ningún problema, a Corvus en ese nodo, Punisher, Quake, obviamente, y Namor, aquí Warlock, ese lo voy a bajar yo, al Doctor Doom, voy a utilizar también yo a Quake, voy a bajarme a ese nodo también, me tocan esos dos subjefes, y el jefe, pues me toca darle con Magic, ya ustedes saben, esperemos esta vez me vaya muy bien, porque últimamente, se ha comportado un poco divertido, problemático la verdad, de ese mojo en otros grupos, afortunadamente a mí no me ha dado problema, pero a otros compañeros, si les ha dado problema, tanto que por decir, tipo, me han comentado, que utilizan el segundo especial de Magic, y no le hace bloque a poderes, y ya ven que pues, Magic tiene un 85% de aplicar bloque a poderes, y roba poderes, en su segundo especial, bueno pues, han tenido la mala fortuna, de que ese 15% pues en realidad, se les activa, y no provocan lo que es bloque a poderes, entonces si tú no bloqueas poderes, a este mojo, es prácticamente pelea perdida amigos, entonces, hay que tener cuidado, y pues sí, un poco rápida esta planeación, pero, porque les digo, hay bastantes nodos, ya muy conocidos, entonces se me hace más fácil, poder acomodar, asignar, perdón, asignar, lo que es, el ataque a mis compañeros, ya les asigné caminos de hecho, vamos a ver que tal, les va, esperemos, y nos vaya muy bien en esta guerra, y pues sí amigos, si saben, si les gustó este video, pueden dejar su like, suscribirse, si no se han suscrito, y activar la campanita, para que YouTube les avise, cada que yo suba video, pues amigos, vayan poniendo ahí en los comentarios, todos aquellos que quieran que ganemos, denme su energía, porque esta guerra va a estar fuerte, va a estar difícil, estoy casi seguro, que estos enemigos, nos van a dar, lata, nos van a hacer sudar, y pues que gane el mejor, buena suerte a New Nation, buena suerte a mis, a mis queridos amigos, y compañeros de Kenobi, vamos a, a tratar de hacerlo lo mejor posible, y pues mañana se viene la sangre amigos, se viene el video de la guerra, de ataque, y pues esténlo, esténlo esperando, preparen sus palomitas, sus chucherías, para que lo vean, y pues nos vemos, en el siguiente video amigos, bye.